Haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Diga conmigo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Padre, gracias por tu palabra. No te pido que la bendijas, solo te pido que tu palabra rompa en esta hora, Dios. Dios, todo principado. Shakata, lava, kibana, basenta. Axto, condone, mi alma lava, Dios mío. Cientos termómetros que se activaron en esta hora, lava, shem, doné. Si tú viniste detrás de tu profeta, suéltame al profeta y conéctate al altar. Que el altar es que te va a dar lo que tú estás buscando en esta noche. En esta hora proclamamos ambulancias espirituales y no aceptamos ningún espíritu que quiera detener el fluir de la palabra de Dios. Antes de sentarse, mire a alguien a la cara y dígale a medianoche. Al que está atrás, repítaselo, dígale. A medianoche, siéntese. El tema de esta actividad es cuatro horas en su presencia. Por eso es que tú ves que hay gente que de diorita están viendo el reloj. Porque ellos entienden que aquí le quedan 20 minutos. A los naturales le quedan 20. A los humanos le quedan 30. Aleluya. Ahora, a los que no se sacian, a los que dicen, mi copa está rebosando, pero quiero más. A eso, mola, mía, le queda mucho tiempo aquí. A la senda. Alguien aquí tiene que provocar un rompimiento. Alguien le mandó nema. ¿Dónde están los que se sacuden? A los ni voy a estar. Estoy siendo una guerra. Arraba, ségueme. Seja mi espada y ponte a pelear. Que ni iguales. Te tienen que sacudir. Si no te sacuden, no vas a entender la palabra. Deme unos minutos, ¿eh? El plato fuerte viene atrás. Esto es como la entrada. cuando tú vas a los restaurantes a ti te dan como una entrada para que te aguantes las palabras que acabamos de leer yo he tomado un personaje para hablar en esta noche algo que creo que a todos los angélicos les gusta y yo he tomado el personaje de Pablo la palabra establece que este hombre llamado Pablo era perseguidor dice la palabra de Dios que este hombre se chocó con las rocas Pablo era como de esta gente que a las nueve y media tiene sueños cuando están en la iglesia pero se despide el culto y ellos se quedan hablando afuera Pablo era de esta gente que no pueden amanecer en vigilia Pablo era de los que se prenden si solo tienen el micrófono en la mano pero se chocó con las rocas y arranca la forma de la piel y se le metió una locura aquel Pablo tuvo que ser transformado y dice la palabra que Pablo fue llamado al ministerio fue preparado y fue enviado y aquí en el capítulo 16 nos relata una historia dice la palabra de Dios que este hombre llegó a una ciudad llamada Filipos y cuando llegó a esa ciudad me parece que en esa ciudad había muchos evangelistas humanos me parece que había muchas mujeres muchos adoradores muchos profetas de diferentes géneros humanos y había una joven poseída por un espíritu de adivinación y todo el que no tiene a Dios necesita que alguien le adivine necesita que alguien le diga tú tienes a Dios todo el que no tiene a Dios necesita que se le sacudan si está predicando todo el que no tiene a Dios si no se le sacude cree que no fue Dios que habló a mi alma hablaba a Dios entonces los angélicos ante ese lugar de Filipos eran como hombres y mujeres que tenían que animarlos gloria a Dios y esta mujer estaba como acostumbrada a decir mira ay 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 ahí ve el hombre de Dios ahí ve el adorador ahí ve el influencer el que tiene la gloria y tú no lo viste que la ficha era el padre pero cuando se chocó con Pablo se le acabó el juego hay demonios que hoy se le va a acabar el juego porque aquí hay gente que le están temblando las rodillas que se sacuden aquí ahora mismo y hablan las lenguas pero de madrugas deciden al ministerio que tienen poder pero desde que se acaba la actividad desde que llegan a la casa ay 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 hoy hoy es el día en el que no le vamos a adelantar al diablo hoy es el día en el que no le vamos a adelantar a los que el diablo dijo que no se levantaba mi alma daba Dios hoy es el día hoy es el día donde lo profético en ti retorra vida hoy es el día donde la semiente que se desembró hoy es el mar el fruto que se estableció pero me quedan unos minutos y dice la palabra que este hombre llamado Pablo estaba con un fuego de predicar bajo una gloria bajo una unción y cuando Pablo iba predicando a este hombre se le apareció esta muchacha media loca y emocionada que le daba ganar dinero a su jefe y dice que le dijo a Pablo el primer día ahí van los hombres de Dios ella creyó que Pablo era como todos los demás yo no soy como todos los demás no sé tú yo no diga que está a tu lado yo no Pablo no era como todos los demás el primer día Pablo dijo y esta loca el segundo día pasa de nuevo y dijo ahí van los barrones de Dios y Pablo dijo no, pero esta me está buscando chisme porque el que está llenando la gloria cuando ve a un demonio no deja de amor adora más fuerte Dios mío Padre admira donde me viene aquí el evangélico que están en una actividad y se le hacían con un demonio al lado y se le cayó la alabanza pero diría que está a tu lado te tengo una noticia si se te cayó la alabanza es porque eres falso porque lo verdadero no adora ni en Samaria ni en Jerusalén ni en Jerusalén ni en el Espíritu 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 libre a eso de terror en el mundo espiritual es lo que está pasando aquí por eso es que tú ves que hay gente que se turbaron yo veía a la adoradora adorar ahí y yo decía Dios mío estás peleando con el mismo diablo porque hay gente que se turban cuando se les revela la identidad que tienen hay gente que cuando le quitan la capa hay gente y va siendo ah mira tú sabes la gente que llega a las actividades con termómetro tiene para medir los niveles de unción con el que el otro va a predicar eso se tiene que romper aquí en Samaria aquí hay demasiada gloria aquí hay demasiado poder y aquí hay que decirte que es lo de Dios no se le pone límites entonces se va con una guerra en el mundo espiritual y los demonios le dieron información a Satanás y le dijeron mira se metió un loco aquí en Filipo y ese loco en un lío y le metió a la loca que estaba hablando y tú no sabes que soy un juinero y dijeron vamos a golpear a Pablo vamos a golpear a Sila vamos a mandarlo a meter preso cuánta gente que hay en la cárcel hoy pero esa cárcel no va a ser tu final esa cárcel no va a ser tu fin porque todavía en nuestra generación tenemos creyente que desde que el diablo lo golpea el área armática se le activa se le activan los sentimientos se le activan los emociones y dicen y dicen hoy yo no voy a adorar porque me siento triste en la casa el marido se levantó yo no adoro el novio me dejó yo no voy a adorar el hijo se me levantó yo no voy a adorar ay, 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 ay y cuando te preguntan ¿dónde está yo? me dejaron el amor y le dicen amén ay, porque todavía no saben el nivel que tienen en Dios alguien aquí tiene que entender que hace tiempo hace tiempo en el cuento tenía que hablar con el sacerdote para que hablara con el sumo sacerdote para que intercediera por ti se acabó se acabó dice que Jesús cuando fue crucificado el velo del templo se rasgó aquí no hay excusa para nadie la usted que está ahí que dijo yo tengo yo tengo los sentimientos golpeados hoy yo vine triste y si Dios me habla el espíritu de manipulación tienes que salir de ti a ti yo te decidí no me mentir se viene a coger por el cine a ti yo te lo corto el azúcar a ti yo le voy a besar todavía la la vida pero lo que me viene y te tengo una noticia escucha quiero que me escuche que en cinco voy a tratar de hacerlo te tengo una noticia en el cielo para ti que dices hoy yo no voy a adorar hay millares y millares y millares de ángeles adorando a Dios y hay 24 ancianos que están más locos que tú y que yo que tienen unas coronas que aquí la pierna no puede que aquí se derraman delante de Dios y le dicen yo te adoro si ella no me adora si ella no quiere yo te voy a adorar el diablo el diablo le dijo si el diablo porque eso salió del mismo infierno le dijo mírame mételo en el calabozo de más adentro porque tú lo metes ahí y hasta ahí le llegó la gloria si el diablo cree que si te sepulta hasta ahí te llegó la gloria pero si te sepulta aún tus huesos van a mostrar la gloria de Dios no importa que te sepulte cuando te meta se va a manifestar lo que Dios dijo usted hombre dice que lo golpearon oígame bien lo trataron como si Pablo era el delincuente más grande cuando Pablo andaba matando a la gente no lo metieron presa pero cuando libertó a una loca cuando libertó a una loca dijeron que no hay que encerrarlo porque la gente a lo común lo trata bien a lo que no es común es a lo que quiere golpear por eso que tú sientes que te golpean cuando tú adoras y nadie adora sigue adorando por eso que tú sientes que te miran cuando tú danzas y nadie danza sigue danzando que está marcando la diferencia pero a medianoche esta es la palabra que lo metieron presa lo golpearon y lo metieron en la cárcel cuando lo metieron en la cárcel Satanás dijo tengo victoria porque va a ir para la actividad pero está en la cárcel si va a ir para las cuatro horas en su presencia pero ese está dado ese tiene los pies asegurados en el seco ese tiene las manos golpeadas parece que está sangrando por todos lados pero se le olvidó al diablo que le dejó la boca suelta y si me dejó la boca suelta algo tiene que pasar me puedo estar cayendo a pedazos pero si puedo a mí la boca todavía no pasa y Pablo me parece que supo este misterio me parece que Pablo supo este misterio y dijo si la está quieto pero estamos golpeados vamos a llamar para que no vengan a boca vamos a tirar un mazá para que intercedan por nosotros de madrugada porque tú sabes vamos a crear un grupo para que los profetas los evangelistas los intercesores los querubines los serafines me preparen algo que estoy bajo bajo ataque y Pablo dijo no me prepare nada que el verdadero adorador sabe cambiar su atmósfera y miren oiganme bien por eso es que yo estoy observando desde ahorita y yo estoy viendo gente que aquí levanta la mano solamente si alguien el que está a su lado la levanta y el verdadero adorador no necesita que lo manipulen el verdadero adorador es porque agradece ahora porque sabe quién es en Dios entonces este Pablo este Pablo dice la palabra tranquilo o sea la palabra no lo dice pero yo lo sé tranquilito y dice que le llegó la medianoche para los que no lo sabían la medianoche la doce de la noche es como la frontera entre el día de hoy y el día de mañana óyeme bien por si tú no lo sabías por eso es que a las doce de la noche no oran todo lo evangélico no por eso es que a las doce de la noche los demonios más fuertes salen a moverse para poder tener acceso a las tres de la mañana tienen que pasar por las doce de la noche entonces me parece que en ese día de lucha lo golpeó lo golpearon a Pablo y lo humillaron y los demonios tenían una fiesta pero Pablo lo digo así tranquilo que yo tengo una costumbre y es que ya no voy al consulado yo me voy a la frontera y en la frontera yo espero un nuevo día y en ese nuevo día antes de que Satanás salga mi Dios sale y a él es que yo le voy a meter la querella a él es que yo le voy a decir que me golpearon a él es que yo le voy a decir que me omitaron a él es que yo le voy a decir que me hirieron y vamos a ver qué va a pasar aquí ya estoy sintiendo como algo domingo domingo va y suave porque ya siento como que se rompió lo que se estableció y ha pagado a Dios entonces ella me viene y dice la palabra de Dios que a media noche ellos oraban te pregunto tú tienes intimidad te pregunto te reconocen en la frontera a Pablo lo reconocía los ángeles cuando escuchaban a Pablo se callaban y decían espérate que llegó Pablo te reconocen Pablo a media noche en la cárcel en el calaboso de Raja Métro dijo ven a mi habitación hazlo ahora yo cerraré las puertas y en los secretos me verás no vine hoy aquí por recompensa yo vine por el placer de estar solo en tu presencia y si la lo miró y se metió en la locura y le dijo no hay lugar que se compara no hay lugar que se compara esa gloria que pasara que va a adorarte dame un minuto más dame un minuto más cuando ellos están adorando oye lo que yo puedo entender que allá en el cielo los ángeles también cantaban y los ángeles estaban diciendo ay, ay, ay no hay lugar que se compare y me parece que los ángeles caminaban y adoraban y los 24 ancianos también cantaban y Jesús decía que los que cantan me parece que están cantando algo raro yo no lo he escuchado todavía ay padre pero los ángeles sabían que a las 12 de la noche era la frontera y ellos estaban ahí listos y lo que me impacta es que quizá Pablo entonces dijo derramo el perfume así que me importo de nada me golpeaste pero adoraré me humillaste pero adoraré me hice pero adoraré es verdad que estoy dolido pero adoraré yo me vas a cachar yo voy a adoraré su presencia yo voy a adoraré a él ay, ay, ay y cuando esto se escuchó en el cielo dice que el lugar tembló yo cada vez que he leído en la Biblia que el lugar tiembla es porque alguien grande viene humando leva hay tierras aquí que están comenzando a temblar humando con la nefos y hay una serpiente escondida en un cuerpo lino yendo que hace rato está temblando porque ya sabe que si se le vuelve la cruz que si se llegó al principio de guerra cuando se va cuando se va romper muy bien Dios mío allá de esa guerra derramo 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 del ire cuáles de la 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 cuáles de este mundo es que igual llegó tu medianoche levanta la mano desde la puerta llegó tu medianoche llegó tu medianoche donde el tiempo no me puede llegar regañarte en mi lugar te creo Oye bien, con este entrego, cuando llega la medianoche, los verdaderos adoradores provocan. Aquí hay muchos adoradores, pero ¿cuántos se identifican como verdaderos? Hace tiempo que el diablo envió un edicto para Sabana Perdida y dijo que aquí había división. ¿Cuántos ministerios de poder no hay aquí? Saca la maquillama. Unos que estamos aquí arriba y salimos en afiches y otros que están ahí, en el anonimato. Pero Pablo no estaba en el afiche cuando doró. Pablo estaba en el anonimato donde nadie lo veía. Y en el anonimato Pablo golpeó. Y los que estaban a su alrededor fueron restaurados. Atrévete a golpear en esta noche y a cargar el arca. Atrévete a mover el arca de la gloria. Atrévete a provocar. Porque ósame lo que te voy a decir. Los verdaderos adoradores no nos limita el tiempo. Por eso es que tú ves que un adorador se mete bajo la gloria. ¿Y tú sabes lo que dice? ¿Y cuánto yo duré? Y usted dice, wow, pero hace rato que le estoy diciendo que corte. ¿Tú sabes por qué que no corta? Porque es un verdadero adorador. El verdadero adorador sale del tiempo Cairo. Y se mete en el tiempo Crono. El verdadero adorador se moviliza, perdón. Sale del tiempo Crono. Dios mío, los profetas aquí no me ayudan. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a los profetas? ¿Alguien tiene que ayudarme a que mover a aclarar mi alma? El verdadero adorador sale del tiempo humano, desde el reloj. Y se mete en el reloj de Dios. Que en el reloj de Dios, un día es como mil años. Por eso es que tú tienes cuatro horas aquí y tú no vas a sentir. Los que están en la carne lo sintieron. Pero los que están en el espíritu dicen, tú estás alentando la motor y ahora queda de gloria. Los que están en el espíritu dicen, no he hablado suficiente lengua. Todavía me falta sacudirme. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Entonces, cuando Pablo golpeó con la alabanza, Jesús se le metió en la cárcel. ¿Cómo es eso? Sí, se le metió porque la palabra me dice que el único que rompe pa' cadena se llama Cristo. La palabra me dice que el único que abre y nadie cierra, se llama Él. La palabra me dice, óyeme bien, que Él camina sobre las aguas. Que Él manda a callar el mar y que aún los vientos lo obedecen. La palabra me dice a mí que cuando Él murió aconteció algo. Y fue que todo se estremeció. Entonces, cuando Pablo estaba adorando, también todo se estremeció. Y Pablo empezó a adorar porque los presos que no se fueron, pues porque algo vieron. Pablo quizá adoraba y decía, mi amado. Pablo quizá decía, mi amado. Mi amado, yo soy la zonamita que te dice y vive aquí. Mi amado, mi amado. Y todo lo que ves fue preparado para ti.